El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de octubre, la iglesia recuerda a San Bruno, fundador de los cartujos. Bruno significa fuerte como una coraza o armadura de metal. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especiales actitudes para dirigir espiritualmente a los demás. A los 27 años, era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años, canciller del señor arzobispo. Pero al morir, este, un hombre indigno, llamado Manasés, se hizo elegir arzobispo de esa ciudad. Y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos. El sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no lo quiso aceptar, porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido en venganza le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de los altos personajes, de una gran estimación entre la gente, y pudiendo, sí, aceptaba ser nombrado arzobispo de Reims, Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto, en un sitio alejado. Pero luego sintió que, aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era el silencio absoluto, y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más lejano. Iba a hacer una nueva fundación. Un reglamento muy severo. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad. Silencio perpetuo. Levantarse a medianoche a rezar por más de una hora. A las cinco y media de la mañana, ir otra vez a rezar a la capilla por una hora. Todo en coro. Lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licor. Recibir visitas solamente una vez por el año. Dedicarse por varias horas al día al estudio o a las labores manuales. Especialmente a copiar libros. Vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. Grandes amistades. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo elogió como su director espiritual. Y cada vez que podía se iba al convento de la cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo hizo el conde Rogerio quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Que sean pocas tus palabras. Colet 5.1 Tempraios. Amén. Amén. ¡Gracias!